Humberto de la Calle dice que Petro cree que todo es persecución política. De la Calle pidió respeto con las decisiones de la Procuraduría tras la suspensión del canciller Álvaro Leiva. La Procuraduría General de la Nación suspendió su cargo al canciller de la República Álvaro Leiva Urán en medio de la investigación que adelanta por el polémico contrato de los pasaportes. La decisión fue cuestionada por el presidente Gustavo Petro, quien insinuó que podría tratarse de una persecución política para no dejarlo gobernar, lo cual fue rechazado por algunos sectores políticos. El senador Humberto de la Calle dijo que el mandatario debe respetar las decisiones que se toman desde los entes de control y dar las garantías necesarias para que se adelanten las indagaciones. Yo creo que ya es hora de eliminar esa tendencia del presidente cada que alguien inicia investigaciones sobre funcionarios de la administración de refugiarse siempre en la persecución política, indicó. Lo que estamos viendo es investigaciones que involucran a una serie de funcionarios incluso del más alto nivel. Pues hombre, hay que permitir que se investigue, dijo de la Calle. Humberto de la Calle considera que no es sano que el presidente Gustavo Petro se ampare en la persecución política para cuestionar las decisiones judiciales. La garantía que puede exigir, tanto el gobierno como nosotros como ciudadanos, es que no se trate de una persecución política en efecto, y que se base en bases ciertas. Pero el presidente tiene una especie de tic, que es que siempre que inicia una investigación sostiene de inmediato que se trata de persecución política, y yo creo que eso no es sano, indicó. Un presidente que además es jefe de estado, debería tener el equilibrio de abrir las puertas y más bien decir que está dispuesto en su gobierno a ese juicio ciudadano sobre acciones de los administradores públicos, añadió. El Ministerio Público busca determinar si el canciller Leiva incurrió en alguna falta disciplinaria por algunas decisiones que tomó sobre este contrato, entre ellos declarar desierta esta licitación. función de enumeración acompaña